Desde hace algunos meses se ha venido impulsando esta actividad denominada Tardes Alegres, con lo que William González, ex integrante del Grupo Coco y emprendedor Sonsonateco, quiere replicar la alegría de los bailes con los combos del Parque Libertad de la ciudad capital San Salvador, pero aquí en el Parque Rafael Campo de Sonsona. Sonsonateco 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 Gracias por ver el video. 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 Sin duda, la tarea es ardua, porque es imposible grabar y transmitir contenido si no es con un grupo musical tocando en vivo, debido a que la reproducción de música desde cualquier dispositivo genera derechos de autor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.